buenas hoy vamos a hablar sobre el nuevo ferrari puro sangue y bueno si es algo bastante polémico porque el primer sub de ferrari pues si vale ferrari ha hecho un sub quizá es hora de ir asumiendolo además tiene cosillas muy interesantes a nivel de diseño mola bastante es decir y no es que haya sido algo repentino venimos con una progresión que parecía indicar que íbamos a acabar aquí así que tampoco creo que nadie se sorprenda muchísimo en cualquier caso antes de meternos en faena me gustaría decir que en unas semanas el día 15 de octubre participaré en el jefe twitter que si no sabéis lo que es es un evento de karting y demás que se ha organizado se me hay muchísimo bueno os dejo en la descripción del vídeo un enlace para que podáis ver de qué va todo esto y esto es para deciros que estaré ocupado haciéndome un casco para esto entonces esta semana viene este vídeo obviamente pero ya está lo estáis viendo la semana que viene vendrá el vídeo del mustang porque os lo dije y la siguiente probablemente no venga nada porque esté ocupado haciendo el casco entonces no me queda otra si si veo que tengo tiempo igual intento subiros un vídeo sobre cómo he ido haciendo el casco porque para entonces debería estar bastante terminado entonces más o menos eso quizá me dé tiempo a haceros esto pero en cualquier caso la siguiente semana que ya es el evento os dejaré con enlaces y todo para que lo podáis ver en directo porque se podrá ver en directo así que bueno yo os lo dejo aquí todo en la descripción y haré publicaciones en el canal y todo esto así que estad atentos también en twitter sobre todo obviamente pues como el propio nombre indica estaremos dando muchísimo a la lata con esto así que si queréis seguirlo ya sabéis en la descripción tenéis los enlaces a mis redes sociales y todo esto así que sin más dilación vamos al coche de primeras todavía no todavía no vamos al coche entonces aquí tenemos el 612 scaletti que porque venimos aquí pues para explicar un poquito de dónde venimos que como he dicho antes no creo que a nadie le pille por sorpresa que ferrari haya hecho un sub no tanto por los rumores sino por la transición que ha ido teniendo hasta aquí entonces digamos que ferrari en este punto cuando sacó este coche ya sabía muy bien la diferenciación que tenía que hacer entre un coche gt con v12 delantero que fuera un toquecito más deportivo y que iba apretando ahí un poquito las tuercas al motor un poquito de más y va haciendo algo un poquito un pelín más agresivo y este coche que es un gt puro y duro con cuatro asientos que es más cómodo que es pues eso algo un poquito más de lujo que lo que vemos en la otra alternativa entonces digamos que aquí ferrari ya tenía bastante claro esta diferenciación en su gama después de esto que pasó pues que vino el ferrari ff que ya fue de pronto como un sacrilegio para todos los puristas de ferrari digamos que sí que era esto como eso un sacrilegio entonces que pasó aquí pues teníamos un coche que era un shooting break vale esto sí que es un shooting break vale es como una ranchera pero no es una ranchera porque tiene tres puertas vale lo tenemos entonces esto sí que es un shooting break de verdad y la cuestión de todo esto es que tenía tracción a las cuatro ruedas entre otras cosas entonces era como muchas cosillas así que se iban poniendo una encima de otra para decir guau qué diferente es pero esto es otro ejemplo de esta gama de ferrari de un coche que es más cómodo y que tiene un poquito más de versatilidad que lo que ven el resto de la gama entonces esto era la alternativa de ferrari para no tener que sacar un sub en su momento así que esto fue esto fue como se las amañaron que luego fue sustituido por el gt 4c gtc 4 luso donde nunca me he aprendido el orden de las letras que realmente este coche lo bueno que tiene es que bueno pues es una evolución de la anterior que ya sabéis que ferrari hace como restylings un poco más bestias y le mete cosillas nuevas este coche además también tenía un motor más pequeño no sólo tenía el v12 vale entonces nos dejaba esa versatilidad un poquito mayor y además habría un poquito más las ventas a pues eso más más público con ese motor un poquito más pequeño haciendo el coche un poquito más barato y por fin llegamos a el sucesor al sub que básicamente si os dais cuenta es esto pero un poquito elevado así que aquí lo tenemos y no sólo que sea eso un poquito elevado es que para mi gusto es mucho más bonito vale es que a nivel de diseño me encaja todo muchísimo más a nivel de proporciones me parece que está muy muy chulo de hecho parece un mazda 3 grande mucho más grande vale porque esto es enorme de gigante se ha dado cuenta de que las ruedas no parecen tan 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 grandes a ver si son grandecitas vale pero no parecen tan 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 grandes son 23 pulgadas vale bueno 23 atrás 22 delante pero para que os hagáis una idea es una monstruosidad de grande este bicho entonces ya sabéis el mazda 3 me encanta y os dejo ahí el vídeo comparándolo con el focus ya sabéis mis dos compactos favoritos pero me parece alucinante el juego de proporciones que tiene este coche me parece muy chulo al final han conseguido una cabina muy pequeñita y un morro enorme porque al final no olvidemos esto es un v12 este coche tiene un v12 y tiene un v12 por detrás del eje delantero entonces el morro es monstruosamente largo pero es que el coche es gigantesco vale entonces gracias a esto a las proporciones han conseguido que eso que la cabina quede relativamente pequeñita y que todo el cuerpo del coche se vea esbelto de esta forma no se ve alto es que no se ve alto en ningún momento y no es que tengamos aquí una gran cantidad de trucos que no utilicen otras marcas para para conseguir aligerar el lateral de hecho tiene muy pocos de estos elementos para conseguir aligerarlo simplemente tenemos aquí una arista que viene de la salida de aire esta que me parece súper chula y luego tenemos la parte de abajo de la talonera barra captador de luz vale que viene por aquí en negro para quitar un poquito de peso visual pero ya está eso es todo entonces tenemos aquí unas formas que están muy chulas que es que vienen de lo que vimos en su primer momento en el roma y a mí me parece todo un acierto esto porque gracias a ello conseguimos una ligereza visual enorme y que es lo bueno pues que gracias a esta línea que he mencionado antes que viene por aquí es la que marca todo el perfil del coche y tenemos aquí un morro muy bajo muy bajo para ser un sub que bueno que en realidad está muy alto porque el coche es enorme vale pero visualmente se ve bastante bajo y eso consigue que lo afile muchísimo aquí me sorprende que no hayan apostado por intentar hacer aquí una subida un poquito más agresiva para que se viera un poquito más subida para que fuera un pelín más campero a su vez pero bueno ya tiene suficiente altura libre sobre el suelo para ser un ferrari o sea esto es algo ya que es una novedad enorme entonces está muy bien pero conseguimos un frontal que es tremendamente ligero a nivel visual porque tenemos aquí una parte negra muy grande que le quita muchísimo peso sí que tenemos aquí un cachito en rojo vale el color de la carrocería para conseguir que se quede bien plantado en el suelo y que se vea bajito en este sentido pero me gusta cómo han conseguido todo esto y es que queda muchísimo libre aquí y no queda pesado visualmente pese a tener este morro que ya os digo baja tanto aquí tan abajo y que se afila muchísimo con estas luces diurras aquí este aletín que genera y la verdad es que me mola bastante además lo han conseguido aligerar todo a nivel de diseño en el faro por ejemplo porque esto no es el faro realmente el faro los proyectores principales están aquí entonces ya os digo han conseguido con una serie de elementos de diseño dejar este frontal muy 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 afilado y muy ligero visualmente ya os digo me gusta muchísimo pero lo que más me gusta del coche en realidad es todo el lateral como han conseguido en esta salida de aire que esta salida de aire no es del capó viene por aquí arriba vale y genera un túnel que viene por aquí arriba no se llega a ver y sale por aquí se supone que ordenando el flujo aerodinámico este detalle me mola muchísimo no lo vemos por primera vez aquí la primera vez que vimos esto fue en el ferrari f12 vale y es un detalle que me sigue molando un montón pero es que de hecho me parece que está incluso mejor integrado aquí porque el lenguaje de superficies que tiene este coche no es tan técnico como en aquel entonces es un lenguaje un poquito más orgánico que ya os digo vimos en el roma por primera vez y bueno antes incluso en los monza pero ya os digo este lenguaje de diseño me parece muy chulo y muchísimo más limpio pero es que tiene una fuerza tremenda aún así porque tenemos un paso de rueda trasero súper fuerte que viene por aquí bien integrado porque está bien fundido pero viene ahí con un corte claro porque de esta forma nos dejan aquí esta superficie lateral que viene por aquí y que ya hemos visto este juego de superficie lateral lo que es este bloque de aquí lo hemos visto ya en otros coches de ferrari y la verdad es que es un detalle que mola bastante le da una cohesión a la familia y lo deja todo muy fuerte en el lateral vale conseguimos que quede a la vez limpio y fuerte esto es una cosa increíble y muy muy chula vale entonces me parece que ferrari ha hecho un trabajo excepcional aquí en el diseño de este coche ya os digo os puede gustar más o menos por el hecho de ser un super a nivel de detalles de diseño es impecable si nos vamos a la trasera vemos cómo es una trasera puramente ferrari es que se lee ferrari por todas partes y han conseguido gracias a una caída bastante fuerte del techo y un pilar c aquí fuerte citó y cómo queda todo esto que quede incluso más deportivo y más de trasera normal o sea casi da más la sensación esto de ferrari de proporciones normales que un ff entonces me parece que han conseguido aquí un trabajo excepcional ya os digo obviamente para salvar toda esta distancia que tienen contra el suelo pues necesitan meter un difusor enorme aquí enorme toda esta parte negra para quitarle peso visual pero también me mola mucho cómo han conseguido jugar con unas saliditas aquí de aire que vendrán del paso de rueda trasero me imagino que juega también un poquito lo mismo que esto es quitar ahí peso visual para hacer una forma totalmente orgánica y que encaja muy bien con todo lo demás entonces me gusta cómo han dejado todo esto limpio tenemos aquí el visor que viene normalmente en los pilotos traseros de ferrari que está metiendo últimamente que son las gafas de sol que llama mucha gente que sinceramente con el tiempo me he ido acostumbrando a ello y me parece vamos a mí en realidad me gustó prácticamente desde el principio pero ya lo veo como algo bien de ferrari o sea ya lo veo que lo han escogido como algo típico de ellos el cristal trasero tiene mucha forma vale si os dais cuenta viene por aquí luego se recorta por abajo para dejar hueco a un alerón trasero que es completo vale que es alerón pero que no hace efecto de cargar aerodinámicamente el coche sino que lo que consigue esto y es muy importante es el hecho de ahorrarnos un limpia para brisas trasero vale gracias a esto pega bien el flujo por aquí para que aunque esté lloviendo en marcha el aire limpia y una trasera entonces esto es la esto es la forma ideal de hacerlo pero que no todos los coches pueden hacer con estos dos volúmenes no todos los coches pueden permitirse esto lo que pasa es que esto está monstruosamente grande que podemos tener una caída trasera pronunciada sin necesidad de comprometer mucho los pasajeros traseros también es verdad que el maletero quizás no sea el más grande de su categoría pero es que no lo necesita es ferrari no no vamos a vender por él la practicidad es un poquito más práctico sí bien pero ya está este no es su punto de venta el punto de venta es que es un ferrari y otro detalle que me mola muchísimo es como han jugado los pasos de rueda todo este bloque en negro que suelen meter la mayoría de fabricantes para los sub y para aligerar un poco visualmente está este lateral lo han dejado emboladizo vale y dejan salidas de aire aquí en recortes y con aletines que quedan súper técnicos han conseguido dejar unas superficies muy limpias en la parte de color de la carrocería y luego unas partes súper técnicas en las partes negras entonces de esta forma conseguimos mezclar esa parte técnica que siempre ha tenido ferrari que se ve muy chulo y que toda la aerodinámica que utilizan la dejan visualmente muy a la vista y no sé si hace tanto efecto como dicen ellos pero desde luego lo recalcan una y otra y otra vez y aquí pues lo vemos una vez más entonces esto me parece un detalle muy muy chulo y que deja todo muy muy bien integrado me parece que además gracias a esto te ahorras un poquito la necesidad de hacer los gaps ahí perfectos entre todas las piezas o sea tienes ahí un hueco más grande pues es una cosa buena entonces está bien tenemos la trasera que es lo que os digo o sea tenemos aquí unos hombros súper anchos y una caída aquí que si el coche tuviera el suelo aquí tendría proporciones prácticamente de ferrari normal entonces me parece bastante llamativo quizá lo único que lo delata un poco más es que esto no tiene una inclinación más grande simplemente sube mucho hasta arriba entonces es el único detalle quizá por el que podamos ver que hay algo que no es lo normal aquí en este ferrari pero ya os digo esta trasera me parece muy 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 ligera para lo que es un sub de este tamaño entonces todo bien además como os iba diciendo pues tenemos el v12 en el morro esto es un motor bastante grandecito entonces si os dais cuenta el eje delantero vendría por aquí y está todo por detrás imaginaos el tamaño de este morro para que el motor esté todo metido aquí es una cosa monstruosamente grande y no es lo único llamativo de este coche porque claro se filtraron muchas fotos y todo esto pero nadie sabía que las puertas se iban a abrir así y es un detalle que me mola mucho porque ferrari podría haber hecho es que ferrari se podría haber contentado con hacer un sub normal y corriente sin más que no tuviera nada de nada de gracioso aquí que no tuvieran nada ningún detalle llamativo pero no ha sido así y han conseguido hacer un coche que es muy diferente al resto de sus competidores y que tiene detalles muy chulos aquí además podemos ver los túneles que os hablaba antes que viene por aquí y sale por aquí entonces es otro detalle bastante guay y como os digo las puertas se abren opuestas entonces esto es un detalle que me mola muchísimo además las traseras si os dais cuenta se abren mucho 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 para dejar bien despacio para meter a los ocupantes traseros se ve aquí y obviamente si tenemos pilar b vale esto no es como los conceptos que podemos ahorrarnos esto es un coche de verdad de producción entonces necesitamos aquí esta estructura para que sea lo suficientemente fuerte y la verdad es que deja un espacio abierto así que mola un montón a mí sinceramente ya os digo es una solución que me ha gustado bastante y que me deja ver que ferrari realmente no se ha acomodado y no ha hecho un sub tradicional sin más sino que ha intentado dar un pasito más allá y me mola bastante el interior como os digo pues ferrari últimamente está haciendo interiores muy limpios y que molan mucho nos ha dejado aquí nos ha duplicado lo que es la parte del cockpit nos lo ha duplicado para el acompañante y me parece que es una cosa muy chula aquí porque nos deja control aquí una pantalla completa táctil grandecita nos deja controlar muchas cosas del coche y está bastante bien control que por otra parte aunque sí que tenemos muchos botoncitos táctiles y que se supone que ferrari ha dicho que ha mejorado respecto al sf 90 que estaban bien pero ahora pues están un poquito mejor tienen hundido y tienen habrá que verlo porque sigue sin convencerme esto pero tenemos aquí una ruleta que mola un montón porque tú cuando la tocas la ruleta sobresale o sea sale y está motorizada y mola un montón pero tiene una pantalla por dentro y todo o sea esto es la forma de hacer algo que si bien tiene una pantalla táctil por dentro se puede tocar se mueve es físico esto es la definición de lujo de verdad o sea no que sean pantallitas y que sea táctil todo y que sea táctil porque si esto mola esto mola de verdad es algo tangible y es algo que tiene buenos materiales y que de verdad está bien está bien de verdad porque si las pantallitas te permiten más configurabilidad y más cosillas pueden ser interesantes bien jugadas pero nada como esto sea nada como esto que físicamente se puede tocar y mola un montón pero bueno aparte tenemos aquí estas dos cúpulas este aquí diseño doble como para cubrir las dos pantallas y el volante que bueno pues tenemos cogido del resto de la gama de ferrari ya os digo se parece mucho al del sf 90 los asientos molan mucho sinceramente no se podía esperar otra cosa de ferrari pero es que además vemos que se han duplicado en la parte trasera y es que esto es un estricto cuatro plazas vale ferrari no va a vender esto en cinco plazas y es algo que tienen clarísimo el interior la verdad es que me parece que está muy bien configurado y que mola bastante además aquí se puede ver cómo deja mucho espacio para entrar bien y también se puede ver un detalle que no sé a quién se le ha ocurrido que esto era buena idea de verdad en ferrari o sea no sé quién ha dicho esto esto está bien no pasa nada para adelante que es el corte que hace aquí esta pieza y luego sobresale la otra o sea voy a quitar esto porque si no no se va a ver no encajan esto es una liada esto yo no sé por qué lo han hecho así no sé a quién le ha parecido buena idea pero a mí me parece terrorífico terrorífico de todo punto o sea no sé no sé espero que lo corrijan en un futuro porque es un detalle que ensombrece bastante todo lo demás que por lo demás ya os digo mola muchísimo y bueno pues esto es este vídeo sobre el nuevo ferrari por sangre a mí me gusta mucho si es un ferrari su ya lo sé yo soy un ferrarista debería estar tirándome de los pelos no es así no es así me mola mucho a nivel de diseño me parece que es un producto redondo y me parece muy bien la filosofía que lleva ferrari sobre esto que dice que sólo va a ser un 20% de su producción es decir no va a ser mucho más común de ver que el resto de coches que tengan en la gama y eso me parece todo un acierto porque ferrari no hace esto para salvarse ferrari es tremendamente rentable tal y como tiene orientada su producción entonces ferrari no necesita un sub ferrari ha hecho un sub porque ha querido y ya está entonces esto es este es el resultado y me parece que se ve realmente que han tomado ciertas decisiones que eran arriesgadas pero que creo que han merecen la pena merece la pena y han quedado francamente bien así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando